Señores del Partido Popular, ustedes son los mayores amnistiadores del régimen del 78, pero es que además son los mayores amnistiados del régimen del 78. Ustedes no tienen un problema, ningún problema con las amnistías o con los indultos, claro, siempre que estos beneficien a los suyos. Ustedes tienen un problema con las soluciones, con las soluciones democráticas, con la política, en definitiva, si entendemos esta como la acción o la herramienta orientada a dar soluciones prácticas a los conflictos. Que eso, y no otra cosa, es lo que busca esta ley de amnistía, reconducir política y judicialmente un conflicto que jamás debió ser judicializado.